I need to learn English for get a better job. ¿Sabes qué está mal aquí? Si no, sigue conmigo. Hola, guapo guapa. Es tu profe favorito. Con mi llamo Kyle y seré tu profesor el día de hoy. Llevo 5 años enseñando inglés, ayudando a miles de hispanohablantes como tú a alcanzar fluidez y eso ocupa la mayor parte de mi tiempo. Cuando no estoy encontrando nuevas maneras de ayudar a hispanohablantes a dominar el inglés, me gusta ayudar a otros estudiantes con sus problemas de inglés aquí, a través de YouTube. En este video voy a mostrarte la diferencia entre tú y fue. Estas preposiciones se usan para mostrar un motivo. En español existe la preposición para, para esto. Este para se traduce como tú y for. Por eso tienes tantos problemas con estas dos preposiciones del inglés. Tú y for tienen muchos usos diferentes, pero en este video solo voy a enfocarme en tú y for cuando se traducen como para en español. Bueno, si ves hasta el final del video, te haré una prueba rápida para ver si me entendiste bien o no. ¿Estás listo? Comencemos. Para hacer a tú en inglés cuando esté antes de un verbo. Muchas veces este tú puede ser en order to. Podemos llamarla su versión larga. Sí, es tan sencillo. No hay más que explicar aparte de que nunca vas a conjugar el verbo después de tú. Pero eso debería ser fácil porque es igual en el español. ¿Ejemplos de tú? Sí. I came to visit my mother to ask her for money. He drank a lot of protein shakes to get bigger muscles. They lowered the flag to show respect to the dead soldiers. Easy, right? Para será for cuando esté antes de un sustantivo. Si no sabes qué es un sustantivo, necesitas encontrar mejores profesores de inglés. Solo es broma. Pero en serio, encuentra un mejor profesor. Te enseño rápido. Un sustantivo es una persona, un lugar o una cosa. Cup, dog, girl. Son ejemplos de sustantivos en inglés. Podemos incluir pronombres con ellos como her, his, it. Ejemplos de este para, for, sí. I bought this necklace for you. Learning English is easy for her. This medicine is for my husband. Para puede ser for antes de un verbo si está en su forma de gerundio y se refiere al uso de algo. Un truco es siempre colocar for después de use si hablas del uso de algo. Aquí tienes unos ejemplos para que me entiendan. This phone is used for making calls. My mother's flip-flop is used for spanking. His notebook was used for writing down English. Y eso es todo. Es muy sencillo. No sé por qué te estreses sobre esto. ¿Estás listo para una prueba? Perfecto. Te daré cinco preguntas. Me dirás si la oración está bien o mal. They went to Miami for visit my mother. Wrong. They went to Miami to visit my mother. To, porque hay un verbo después. To visit. Visit, infinitivo, deberías tener tú antes. No for. Two. I need my glasses for reading books. Correct. Aquí tenemos for plus reading. Con gerundio vamos a usar for. Porque estamos hablando sobre el uso de algo. Es mejor si usamos esta for plus gerundio. Three. We bought a car for our daughter. Correct. Aquí tenemos our daughter. Eso es un sustantivo después de para. Entonces eso debería ser for. Es para algo, para alguien. No para plus verbo. Entonces for our daughter. For es lo correcto. For. He drew for one hour to calm himself down. Correct. That is correct. Aquí tenemos for, pero este for es para duración de tiempo. Eso es otro for. No hemos hablado sobre este for en este video. Pero después de eso tenemos to calm himself down. Este tú es antes de un verbo. Definitivo. Calm himself down. Entonces debería ser tú. Five. Are you doing that for make me angry? Está mal. Debería ser are you doing that to make me angry? So to make angry. That is enojada a alguien en español. Estoy seguro. Y aquí tenemos un verbo infinitivo. To make angry. Entonces obviamente deberíamos tener to, no for. Eso no tendría sentido. Lo dices cuando hablas inglés. ¿Cuál fue tu nota? ¿Cinco de cinco? Dímelo abajo en los comentarios. Si te gustó el video, dale un like. Suscríbete al canal y haz clic en la campana para recibir notificaciones cuando publique videos nuevos. Si otras palabras de inglés te dan problemas, dime cuáles abajo en los comentarios, aunque es posible que ya tenga un video sobre las palabras aquí. Y nos vemos en el próximo video, mi querido estudiante.